... Amenazas constantes ha enfrentado esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile. Desastres naturales que nos han llevado una y otra vez a levantarnos ante la adversidad. Chile es un país altamente vulnerable del cambio climático y vamos sumando los riesgos año a año. Los incendios forestales son una de esas amenazas. Los actuales siniestros en el centro sur del país requerirán de un rápido proceso de reconstrucción. Tiene que ser antes del invierno. Yo diría mucho antes, pero mejor no ponerse plazos específicos en eso. Hay que enfrentar el invierno con soluciones ya avanzadas. Viviendas de emergencia y también subsidios de arriendo que pueden ayudar para transitar a la vivienda definitiva. Y para esto el gobierno trazó como eje la pertinencia territorial y altos estándares. Por lo tanto, esto no se soluciona simplemente con parar un par de palos. Tiene que ser una vivienda que pueda cumplir con los requisitos que tiene la gente para subsistir. Hortalicero, gente que se dedicaba a la apicultura. Por lo tanto, la reconstrucción tiene que estar muy vinculada con el carácter productivo de la misma. En esta labor, el presidente Boric se respaldó en la experiencia de Paulina Zaval como encargada de la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios forestales. Si bien tenemos experiencia anterior, lo importante hoy día es el vínculo con cada una de las comunidades, con cada uno de los municipios, con cada uno de los gobiernos regionales para poder articular un plan de reconstrucción que responda a las directrices que el presidente ha dado. Mientras, las llamas continúan afectando a esta zona del país. Este proceso será largo, pero en los lugares en que los incendios ya han sido controlados se inició la entrega de casas de emergencia. Hoy día llegaron las primeras de Senapret. Fueron tres viviendas de 25 metros cuadrados que llegan a la comuna y además nos están llegando las cuatro viviendas de un particular. Las viviendas de emergencia son térmicas. Vienen con luz, vienen con un baño, una construcción de 26 metros cuadrados, si no me equivoco, más el baño fuera. No es el único asunto del que ha tenido que preocuparse el gobierno en el marco de esta emergencia. Estas declaraciones abrieron otro flanco para la administración del presidente Boric. Pero no me cabe ninguna duda de que se viene un debate de una mejor regulación, en particular respecto a la industria forestal, para que estas situaciones que estamos viviendo, en lo que se puedan prevenir, se hagan. Y la SOFOFA salió a golpear la mesa. En una declaración cuestionó que el mandatario abriera un debate por la industria forestal, que calificaron de improcedente y totalmente fuera de contexto, Boric intentó conciliar. No le tengamos miedo a poder conversar, pero hoy día todas las energías y toda la unidad, y en eso concuerdo con el presidente de la SOFOFA, están puestas en combatir los incendios. Sin duda, una emergencia en el centro sur del país, que continuará marcando los primeros meses del 2023, para el gobierno y cientos de familias afectadas.